Este es un informe especial Este es un informe especial Este es un informe especial Bien, gracias compañeros Y tenemos un Twitter de lo que manda El Circo Peco a estas horas de la mañana Las operaciones marítimas suspendidas Por el viaje elevado en la ciudad de La Ceiba Y el cierre temporal del aeropuerto de Golosón Personal de Copeco realiza el monitoreo del río Cangreján Por lo cual se encuentra en los parámetros normales Aquí ha sido el Twitter que ha posteado Copeco A esta hora de submarítimas, correcto Así que no pueden navegar Buenos días para hoy domingo Tenemos un frente de frío débil Afectando el país Generando nubosidad Aceleramiento del viento Incremento en el oleaje Sobre el Caribe Así que precipitaciones moderadas O fuertes sobre las regiones del norte insular noroccidental Y es que este mal tiempo, don Julio Está afectando también las actividades aéreas y marítimas Así es Porque se han suspendido también Los viajes de Roatán a La Ceiba Están cancelados debido a este mal clima que nos afecta Bueno, y de inmediato también nos vamos Con un informe especial Dándole la continuidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video